Acá te vas Espero que sí funcione Hola que tal amigo Les tengo una triste historia Me he quedado sin gasolina En estos momentos me encuentro en otra moto En una Itálica FT150 Esta fue la primera moto que adquirí Entonces vamos a ver si prende En el de la reserva Creo que no, creo que ya andan en ceros La dejamos de utilizar un tiempo entre mi hermano y yo No utilizas las cosas Si el tiempo hace de las suyas En este caso Pues se le descompuso el tablero Y pues no marca el nivel de la gasolina Supuse que sí me Que sí traía gasolina Traía lo suficiente para llegar Houston, tenemos un problema Una de las cosas que Como tip cuando se te acaba la gasolina Es darle un fuerte soplido al tanque Para que la gasolina que está por ahí Baje Y pueda arrancar Así que pues vamos a intentarlo Vamos a darle Espero que sí me suene Vamos a ver Esto fue todo lo que se pudo Tendremos que empujarla Pues ojalá pase un buen hombre Que nos eche la mano Un buen samaritano Que nos remolque Lo más complicado es que otra Viene una pequeña pendiente Entonces Si ahí va a estar lo duro Porque Si está pesadita Para la gente empujar Pues mientras les voy a contar Qué fue lo que le pasó A la bagheera Pues tuvimos un problema Con el mando El mando Se le cayó el tornillo Obvio por las vibraciones O a lo mejor en el servicio No se lo atornillaron bien Se cayó y este Pues algo pasó En ese momento Porque Todo Lo eléctrico Les dejaron De funcionar Ya hice los pedidos Del De los mandos Entonces Hice la conexión Y cuando la quise echar a andar No jaló No prendía Pues nada De las luces Así que decidí Pasarle corriente De esta Y justamente Cuando la conecté ¡Bum! Empezó a sacar Un mito Se estaban quemando Uno de los cables Entonces Sí Mucho antes Había hecho Un Un corco Un Ya Estoy muy cansado Vamos a descansar un ratito Estoy muriendo de calor Estoy todo calurado Si aquí le cortamos un poquito Fue mala idea tomar mucha agua Ver pasar a cuatro motociclistas No eran cualquier tipo de moto No eran motos grandes Entonces Solo pasaron Se hicieron de la vista gorda Y ni siquiera se pararon Para preguntar Si todo estaba bien Si pasaba algo Creo que es un poco decepcionante Saber que muchos Que andan en moto Que sí que consideran motociclistas No se paren A ver si Se le pasa algo Al colega Y el hermano motociclista Y pues ya no tenemos pila Con la cámara ya se le va a acabar A ver hasta Hasta donde aguanta Esta Esta misión Bueno amigos hasta aquí este video Y antes que todo Quiero mandarle un saludo A tonena rots A gorila grunts Solo vino Julio 87 rs Cali biker 73 Ramón garcía Goku carlos Kev John Motoblogs Mario Ortega Samuel Capichina Víctor Osorio Y Javier Ordoña León Muchas gracias por sus comentarios amigos Los invito a que se suscriban Si no lo han hecho Y a activar la campanita De notificaciones Para que cada que subamos un video Le llegue el aviso También los invito A que nos sigan En las redes sociales Facebook Twitter E Instagram Y estén al pendiente De las aventuras Los viajes Y las cosas que hacemos Nos vemos en el próximo video Vámonos